Bienvenido, Sergio, buen mediodía. Exactamente, es lo que se preguntan todos. Muchos la llaman reductores de velocidad, otros tachas refractarias, después le dicen tachas amarillas o tortuguitas. Lo cierto es que muchas de estas personas insultan cada vez que tienen que pasar por las mismas. Otros los romperruedas o rompe... Tren delantero. Tren delantero, usted lo dice. Es que hay que frenar, chicos, si no, es tremendo. Es tremendo, tremendo, y es tremendo también el nivel de rotura que tienen las mismas en distintas calles. Esto es lo que más se está preocupando. No tanto el tema de tachas, sino cuando estas se rompen porque queda el tornillo y realmente quizás para un vehículo puede romper el neumático, pero en un rodado menor, ¿qué pasa? En una moto, por ejemplo. Es muy peligroso, sí. Esto es lo que está analizando la agencia de... Justamente la agencia nacional, Vial, está analizando que es perjudicial para los rodados menores, para las motos, por ejemplo. Es por ello que se dio lugar al legislador Mario Vadillo el día 6 de abril, concretamente en la Comisión de Obras Públicas. Mirá esa imagen. Claro, ¿no? Esa imagen, Nilo, ¿cómo queda? Se le dio lugar a Mario Vadillo, al diputado, para que nuevamente se vea este proyecto que presentó en 2018, concretamente, Sergio, en donde pide que se prohíba directamente en la provincia el uso de las tachas amarillas. Recuerdo que en algún momento lo trataste también en el Medea, hace un par de años atrás, y la memoria no me falta. Exactamente. Es que ya ha sido polémico en varias oportunidades esto. En varias oportunidades y nos preguntábamos cuáles son los departamentos que más tachas tienen en su lugar. Y, por ejemplo, lideran Godecruz, Guaymallén, como uno de los municipios que más tachas tiene en distintas arterias, en distintas calles. Tenés que cruzarlo 20, 30, bien despacito. Hay que pasar despacio, sí, porque se afecta directamente el tren delantero, también se puede afectar el freno del vehículo, y en los rodados menores pueden resbalar los neumáticos, y esto provoca, y ha provocado incluso a nivel nacional, lo detallan, accidentes. Entonces, ¿qué se está pidiendo? Se está pidiendo, por ejemplo, reemplazar estas tachas que son amarillas por quizás lomos de burro, o quizás algunas mesetas, que son aquellas que están ubicadas, por ejemplo, frente a casa de gobierno, que son como si fueran lomas de burro, pero mucho más tranquilas, sí, al nivel de paso de un vehículo. Menos dañino. Exactamente, sí, sí, sí. Por eso están pidiendo concretamente que se eliminen y que se cambien quizás por estas mesetas que están bien utilizadas, están en varios puntos de la provincia. Vamos a escuchar, si les parece, lo que nos decía el diputado Mario Vadillo, desde un lugar donde hay muchas tachas, concretamente en Godecruz. Entonces, nos decía, necesitamos que urgente se vea el pedido de poder eliminarlas para empezar a trabajar con otros reductores de velocidad que no causen quizás accidentes. Bueno, el tema es que la Agencia de Seguridad Vial me contactó y me dio un informe pormenorizado de por qué tienen que prohibirse las tachas, sobre todo por el grave aumento de la incidencia de los accidentes de motocicletas. Entonces, por esto se presentó en la comisión y se está tratando, dado que lo que se está haciendo no solamente es poner tachas, sino que ahora ni siquiera se reponen, generando que los pernos rompan las cubiertas y en el caso de las motos se pueda resbalar y caer, que son sido los accidentes más comunes. Están prohibidos por ley. Sin embargo, en Mendoza se sigue abusando, como vemos en esta calle, que se ponen tres reductores de velocidad en una avenida principal, incluso antes de llegar a un semáforo. Lo que pasa es que hay muchos municipios que aducen que son los vecinos los que lo necesitan. Lo que pasa es que si uno ve, hay un gran negocio detrás de esto, porque es como esta calle donde no hay un problema de vecino, es solamente generar vías llenas de tachas, porque hay un gran negocio detrás del fabricante de tachas. Porque ni siquiera están avisados, que es lo que también debería hacer con cualquier obstáculo, tiene que haber un cartel que diga, viene tacha, viene reductor de velocidad. Al no estar avisado, mucha gente que no es de la zona, se los traga. Y este freno, que en muchos casos es la moto, al frenar pierde adherencia y cae. La tacha promedio vale 800 pesos, imagínense los reemplazos de tachas que hay por cuadra y aparte, ¿quién puede controlar cuántas tachas se reemplazan?